La inclusión de diseño para potenciar la producción de muebles llegó también a empresas de San Vicente. Básicamente aprendimos muchas cosas de lo que él planteó también, ¿no? El diseñador. Armábamos una alacena y poníamos cantidad de clavos o tornillos. Y la poníamos, no sé, apurada o algo, la poníamos toda, no tenía su orden. Con él aprendimos a poner las cosas en orden, armar algo y que de un lateral al otro lateral tenga la misma distancia de los tornillos, clavos. Con lo que nos encontramos era mucha materia prima nativa, diferentes tipos de especies y escuadrías de madera nativa, por el cual surgió la propuesta de hacer un talero multiespecie y así aprovechar esa materia prima y también manteniendo el uso de materias implantadas, ya que de acá a un par de años probablemente la empresa tendrá que cambiar de insumos por el hecho de que nuevas leyes, normas y que se está acabando las materias primas nativas. Más que nada trabajaban, fabricaban bajomesadas y alacenas, también hacen sillas y otros muebles para cocina, como paneleros y muebles para hornos. Se hizo un relevamiento con qué máquinas se contaba, con la capacidad de los operarios y con los insumos que están acostumbrados a trabajar y con lo que contaban. Y mediante eso se crearon las propuestas. Se sacaron para diferentes contextos, para habitación, para living y para cocina. Para cocina se hicieron dos muebles, uno un mueble fino y otro un mueble más ancho, muebles contenedores, con baúles, con tapas, multiespecies y cajones. Por el lado de lo que es living se hizo una mesa baja para LCD y con espacios para poner consolas de videojuegos, DVD, videos casetera, etc. Y con compartimentos y por otro lado también un mueble alto para living, que en caso que se quiera un mueble grande de mayor presencia se lo une los dos. Se hizo un sistema modular. Lo que es madera nativa se hacen las patas y las puertas para el mueble. Todo el resto por el momento se está utilizando pino. En la carpintería estamos produciendo muebles estándar, estándarizados, pero casi de la línea económica. También se están haciendo muebleamientos a medidas sobre pedido. En la parte estandarizada se trabaja sobre mesas, sillas, roperos, aparadores económicos, camas. Esto es toda la parte estandarizada y la venta se hace mayormente en nuestra zona. Nosotros trabajamos con madera nativa, con madera eucalipto, madera implantada. Y bueno, también cuando hay pedido sobre MDF también trabajamos la parte de MDF, ¿no es cierto? Nosotros venimos de una familia que posee un aserradero de madera nativa. Dado el cambio que se fue dando, fuimos dejando lo que es la parte de aserradera y nos incursamos la parte de carpintería. Hay mucha faltante de mano de obra, lo que es la parte de carpinteros oficiales. Tenemos mucha mano de obra, sí, de ayudantes, pero no de la parte especializada. Nos faltan los centros de capacitación, nos faltaría trabajar más la parte esta. Lo que más se está haciendo es aprovechamiento de madera nativa que ya está estacionada, ¿no es cierto? Y con piezas que no se van a reutilizar. La propuesta fue hacer mobiliario infantil. De esa investigación nos dimos cuenta que acá en la provincia hay muy pocas empresas que desarrollan muebles infantiles. Se dedican exclusivamente y vamos a empezar con este tipo. Son maderas pequeñas, muebles pequeños y no con mucha experiencia, si bien la empresa hacían muebles a pedido. La idea era armar tres o cuatro piezas aparte y que esas tres o cuatro piezas aparte se puedan desarrollar distintos sistemas. Entonces sacamos el sistema de mesas y tauretes, que son para el esparcimiento de los chicos, tanto en el exterior como en el interior. También desarrollamos estantes donde los chicos necesitan poner cosas, juguetes, baúles, objetos de guardado, digamos. Y bueno, esos fueron los sistemas que fuimos planteando. La idea también es que estos muebles infantiles tienen como una época nomás de usar, los chicos crecen. Y la idea es también que estos muebles acompañen el crecimiento de los niños, o sea que vayan cumpliendo otras funciones. Lo que era antes guardado de juguetes, se podían poner de estantes o guardado de libros y así acompañando el crecimiento del niño. Un antiguo carpintero de Puerto Rico, que participó del programa, considera que es importante comenzar a trabajar seriamente con el diseño en la producción de muebles. No es fácil como para nosotros tomar esos desafíos, estando con muchos compromisos encima, a veces, porque estos son cosas que por ahí no tienen una recompensa económica, vamos a decir así, momentánea. Uno tiene que pensar mucho en darle un apoyo a los chicos y mirar mucho hacia adelante, porque la verdad que nos hace falta muchas veces que algún grupo se inserte bien seriamente con el tema de los diseños. Lo que yo más bien vengo diciendo, mucha promoción y buscar mucho diseño y hacer productos con materia de bosque nativo, vamos a decir, ya hoy por hoy para mí yo ya no le veo con un futuro. Entonces, el pino lo tenemos y a veces quedamos con el pino que es un producto de mala calidad, es mal visto y ahí yo acuso un poquito y me incluyo también que se hizo mucho producto de mala calidad por el hecho que por ahí el trabajo no era ni tan malo, pero la materia prima que se ocupó para ese producto no era la correcta, pero para ciertos productos hay que elegir, la base principal es elegir la materia prima como para ese producto. La primera visita que tuvimos a la empresa, nos encontramos con que la empresa trabajaba generalmente con un comprador de Buenos Aires, el cual le pedía buena terminación y madera nativa, entonces lo que empezaron a implementar ellos era empezar a cambiar la mentalidad de madera nativa por madera implantada, empezaron a trabajar con pino, con traero finger, con paraíso y bueno a los probadores les empezó a gustar, empezaron a trabajar más con eso y lo bueno de esta mentalidad es que tienen una buena terminación y alto grado de talle en todos sus productos y venden muy poco en la zona, exporta todo a Buenos Aires. Bueno, nosotros encontramos que la empresa no tenía un desarrollo, por ejemplo, de un sistema, una familia de muebles para el espacio living y nos empezaron a decir que, bueno, que les gustaría empezar a trabajar con ese sistema, pero específicamente con madera de pino, con finger, que es lo que se encuentra más en la zona y dejar totalmente de lado ya el trabajo con la madera nativa. Entonces empezamos el desarrollo con el señor senior y el dueño de la carpintería, empezamos a desarrollar en conjunto este sistema de muebles que tiene la característica de hacer un sillón bastante amplio, bajo, más bajo que los comunes, amplio en el sentido del sector del asiento y un respaldo muy bajo para que la persona pueda casi acostarse o recostarse bien ampliamente en el sillón. Otra característica es que el sistema cuenta con un sillón de dos plazas, de dos cuerpos y uno de un cuerpo y una mesita ratona. Estamos pensando también en ampliar la familia, por ejemplo, en la producción de un taburete, un banquito y la familia tiene la característica de que comparten varias, la mayoría de las piezas entre ellas. Entonces se corta en un solo proceso, se obtiene la mayoría de las partes de todo el sistema. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo domingo para seguir compartiendo información de Buena Madera. Establecimiento Maderero Larrague Chodorje Sociedad Anónima Planta Industrial Monte Carlo sobre Ruta 12 En la Puerta de Misiones, una empresa familiar que contribuye al desarrollo de la región. Acerradero Puerta de Misiones, desde 1992 dando trabajo a los misioneros, vivero y forestaciones propias apostando al manejo sustentable. Acerradero Puerta de Misiones, Ruta Nacional 14 y Provincial 105, San José, Misiones. Acerradero Puerta de Misiones y Pacitos Academia. Acerradero Puerta de Misiones ¡Suscríbete!